La crisis sociopolítica que atraviesa el país ha provocado la migración de cientos de nicaragüenses, lo que está repercutiendo en el corte de café, ya que este sector asegura que les hace falta mano de obra. La gente no quiere salir a cortar, la gente está aquí en Nicaragua, muchos se han ido, si es cierto, pero una buena parte está aquí en Nicaragua, pero hay una política de publicidad, de populismo, donde le dicen al trabajador, no sé quién, pero sí nos imaginamos, de que no apoyen al sector café. El sector café es considerado prácticamente un enemigo para Nicaragua, cuando en realidad no es así, porque somos el principal rubro de exportación, somos los que generamos mayor divisa de la parte agro, somos los que generamos mayor divisa para Nicaragua, somos los que generamos mayor empleo para Nicaragua, estamos hablando de que hay 1.2 millones de personas que se ven beneficiadas con el sector café. Castillo agrega que algunas zonas cafetaleras están perdiendo hasta el 50% de la cosecha. No hay un dato exacto, pero sí calculamos que hay un 12%, hay gente que tiene más, el lado de Ginoteca ha sido muy afectado, estamos hablando de que hay gente que te habla hasta del 50% de su cosecha, gente que quizás quería pagar sus deudas, pero con esta caída lamentablemente no van a poder honrar sus deudas. En la zona de Matagalpa sí también se cayó, podríamos decir también de que un 12, 13, 14, 15%, pero actualmente no hay un dato exacto, no lo tenemos todavía. Noticias 12, Anduriña Ortiz.